Momentáneamente hemos suspendido por dos semanas las clases o el programa de apoyatura escolar que se dicta en el gimnasio municipal y está a cargo de la dirección de Deportes y Juventud. Por refacciones, ha sido un fin de año bastante arduo, con mucho trabajo, los profesores han tenido muchos alumnos, las instalaciones han quedado un poquito deterioradas, así que con buen criterio hemos decidido arreglarlo un poquito para retomar el día 31 de marzo. ¿Cuál es concretamente el sector que se va a refaccionar y cuáles son esas refacciones que son necesarias? Sí, el sector que se va a refaccionar es este donde estamos en este momento, que son las dos salitas, en donde los chicos vienen, concurren diariamente a recibir sus clases, y es más que nada pintar y un poco de electricidad, que están faltando bastante, las puertas y la calefacción, se viene el tiempo frío y los chicos tienen que estar calefaccionados. Ha pasado ya un tiempo desde que brindan este servicio, ¿algunas cuestiones que ustedes consideren se pueden mejorar, agregar, modificar? Siempre se puede mejorar, nosotros nos hemos propuesto, hemos charlado con el director, con Reinaldo, para proponernos en este primer semestre poder incrementar el número de profesores para poder llegar a aumentar la cantidad de chicos, porque por ahí hay materias que son muy saturadas, matemática, química, física, y la verdad que nos damos abasto, y después una deuda pendiente saldría a los barrios, pero bueno, es una cuestión de presupuesto y no depende exclusivamente de nosotros. Sol, vamos a recordar cuáles son las materias, el tipo de apoyatura que se brinda, además del modo en que los profesores atienden a los chicos, ¿es de manera individual, se dan unas clases grupales? Bueno, el modo es, debido a la concurrencia que tuvimos, eran clases grupales, dividimos por años, así que bueno, tratamos de hacerlo lo más llevadero y lo más fácil que sea para los chicos. Las materias son las mismas que veníamos teniendo, matemática, inglés, física, química, historia, geografía, lengua y literatura, inglés no sé si lo nombré, y contabilidad. Bueno, las clases se van a seguir brindando a partir del 31 de marzo en el gimnasio municipal, en el primer piso, vamos a incorporar también apoyatura primaria, a partir de esa fecha, los horarios todavía no están establecidos, pero bueno, ya los iremos a alargar por los medios o se los llevaremos a la gente. ¿Hay chicos que concurren de manera anual, digo, todo el año a modo de refuerzo de lo que reciben en la escuela o se acercan básicamente cuando están por rendir? En general se acercan en la fecha de diciembre y julio y febrero. Por eso les recalcamos que estamos durante todo el año, pueden venir a ser prácticos, pueden sacarse dudas, las profes están durante todo el año, así que bueno, por ahí les pedimos que vengan durante todo el año, sacarse dudas, hacer cualquier tipo de consulta y nosotros estamos acá. Vamos a insistir en que es un servicio gratuito. Es un servicio gratuito para la comunidad, así que bueno, los esperamos a todos. Ya ahora el 31 de marzo arrancamos hasta diciembre, así que estamos durante todo el año. ¡Gracias!